Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Ya tenemos definidos el trapecio superior y el trapecio inferior de nuestra suspensión por trapecios que son los que guían a la mangueta en su recorrido hacia arriba y hacia abajo. Lo que nos queda lógicamente es colocar el amortiguador y el muelle que cierren un poquito el conjunto de suspensión. Lo podemos insertar en nuestro sistema básicamente de cuatro maneras. La primera de ellas, que es la que surgió al inicio, es anclar la parte inferior del amortiguador en la parte exterior del trapecio de abajo, del trapecio inferior, muy cerquita de la mangueta, y el amortiguador, la parte superior, anclarla en el chasis. Lógicamente le tenemos que dar una inclinación para que alcance hasta el chasis y la suspensión al comprimirse y al extenderse, acorta o alarga el amortiguador. La siguiente evolución en la colocación de los amortiguadores se produjo cuando empezaron a esconder los amortiguadores dentro del chasis del vehículo, dentro del propio habitáculo, para esconderlo del aire, básicamente, para mejorar la penetración aerodinámica. Y lo que se pensó fue una solución bastante ingeniosa, que es utilizar el trapecio superior, en vez de poner simplemente una articulación en el chasis y dejar de subir y bajar, el trapecio superior es más largo, llega desde la mangueta, se ancla en el chasis, pero luego se prolonga por la parte interior, como formando un columpio, que tiene un lado más largo, que va hacia la rueda, y un lado más corto hacia el interior. Y ese lado corto es el que se ancla en la parte superior del amortiguador, y la parte inferior del amortiguador, pues está anclada dentro del chasis. Tiene algunos problemas que no son fáciles de resolver, como por ejemplo, el primero es que evidentemente utiliza un espacio dentro del chasis que, precisamente, no andamos muy sobrados de espacio. En el caso de la suspensión trasera, generalmente es más fácil esconderlo, pero en el caso de la suspensión delantera, pues la suspensión delantera suele caer más o menos por nuestras piernas. Entonces, no es fácil diseñar el habitáculo muy estrecho, que quepa justito el piloto y encima que te quepan los amortiguadores y esos brazos de suspensión. El segundo problema está muy relacionado con esto. Si nosotros queremos lograr unos ratios de instalación reducidos, cercanos al uno a uno, que ya hemos visto las ventajas que tiene, necesitaríamos que el brazo interior y el brazo exterior fuesen más o menos de la misma longitud, con lo cual ya estamos viendo que es que es imposible meter un brazo tan largo. Al utilizar un brazo interior más cortito, el rato de instalación va a ser mayor. Con lo cual, generamos mayores tensiones en el sistema en este trapecio superior, que precisamente ahora ya no está libre de tensiones del muelle, sino que precisamente tiene que transmitir toda la fuerza del muelle a través del propio trapecio. Con lo cual, este trapecio superior tiene que ser mucho más reforzado que el inferior, porque tiene que aguantar estas fuerzas de flexión. Por lo cual, estos trapecios siguen haciendo cada vez más duros. De hecho, cuando en la Fórmula 1 empezaron a evolucionar y lograron esas cargas tan brutales del efecto suelo y los grandes alerones, las suspensiones se volvieron tan duras, tan duras, que llegaba un momento que estos trapecios superhéroes flexaban, no eran capaces de resistir las grandísimas durezas de muelle que era necesario emplear. Y por último, el tercer inconveniente que tienen es que generalmente es un poquito complicado lograr progresividad geométrica con este sistema. Por ello, se produjo la siguiente evolución en la colocación de los amortiguadores, que es lo que se llaman los push rods, las varillas de accionamiento por compresión. En este caso, se mantiene el amortiguador dentro del chasis, pero se acciona no por el trapecio superior, sino por una varilla que está conectada como al inicio, a la parte exterior del trapecio inferior, que empuja un balancín. Nosotros tenemos anclado dentro del habitáculo un balancín, de nuevo una especie de columpio pequeñito, que lo que hace es cambiar la dirección de esta fuerza, de tal manera que nosotros podamos esconder el amortiguador donde más nos convenga. Podemos poner un amortiguador horizontal, simplemente tienes que inclinar el punto de rotación de este balancín, con lo cual nos permitía colocar los amortiguadores, por ejemplo, muy habitualmente en la parte superior del habitáculo y a lo largo, de tal manera que tienen muy buena accesibilidad desde el exterior para ajustarlos y nos permite esconderlo del flujo del aire. Este sistema se sigue utilizando mucho en la actualidad y hace ya unas décadas se produjo quizás la última gran evolución en la colocación de los amortiguadores, que es el pull rod, que digamos sería el sistema contrario. Es una varilla que tira, digamos funciona por tracción y se coloca lógicamente en la parte exterior del trapecio superior. Al subir la rueda, esa varilla tira y en la parte inferior tenemos un balancín y el amortiguador se coloca en la parte inferior. ¿Qué ventajas tiene? Tiene varias. Primero, los amortiguadores los ponemos más bajitos, con lo cual bajamos el centro de gravedad. También tiene su contrapartida que es más difícil acceder a ellos, con lo cual el ajuste siempre es más complicado que con el pull rod que lo teníamos en la parte superior. En general no es demasiado complicado lograr progresividad geométrica. Con este balancín que nosotros vamos a emplear se puede diseñar para que tenga una progresividad, para que en la parte inicial del recorrido sea más blando que en la parte final. Y la última gran ventaja que tiene es que esta varilla de accionamiento, cualquier tubo siempre resiste más a tracción, tratando de estirarlo y partirlo por la mitad estirándolo, que a compresión, que digamos tratando de arrugarlo, de aplastarlo. Por ello, para una misma fuerza puedes hacer un pull rod, una varilla de accionamiento por tracción más fina, más ligera, que su equivalente en push rod, con lo cual puedes aligerar más el conjunto de la suspensión. Nos vemos en el próximo capítulo.